En menos de dos días, más de 3.000 personas se anotaron para participar del sorteo de chapas de taxis convocado por la Municipalidad de Córdoba. Son seis categorías, la A, B y C son para los choferes de taxis, de acuerdo a la antigüedad, de 10 a 24 años, de 25 a 29 y más de 30. Después están las D, que es para discapacidad, D y E es para discapacidad, con tutor o sin tutor o menor de edad, y la D es para público en general. Perdón, la F para público en general. Que tengan al 31 de diciembre el certificado de no tener trabajo fijo al 31 de diciembre. Las inscripciones comenzaron el lunes y del total de anotados hasta ahora, el 60% corresponde a público en general, inversamente proporcional a la disponibilidad de licencias. En realidad, la mayor posibilidad de obtener las chapas la tienen los actuales choferes. Porque el 60% de ese 280 es para ellos y porque la población es menor, como les digo, son alrededor de 4.000 los choferes. O la licencia de chapa, ¿no? ¿Hasta cuándo podrán inscribirse? Se pueden inscribir hasta, otra primicia que les doy es que hace una hora hablé con la UTN, que es el organismo público nacional que hizo todo el sistema de registración informático. Y me dieron 3.040 a las 12 del mediodía. O sea que la verdad que viene creciendo muy fuerte. Es todo a través de la página web, la inscripción. Cualquier consulta también pueden hacerla en un correo electrónico. O sea que tratamos de evitar el contacto personal, al menos en la etapa de inscripción. ¿No?